El presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Los Maestros, Rafael Bedoya, exige mayor patrullaje en esa zona. En cuanto al aspecto de la seguridad ciudadana, nos encontramos lamentablemente en una situación preocupante. ¿Por qué? Porque muy raras veces vemos la presencia policíaca. Y soy de los que digo que parece ser que ahora mismo los intereses de los comercios son más prioritarios que la vida del ser humano. Porque la ausencia policial lo que hace es un caldo de cultivo para que el delincuente se dé cuenta que esa zona está desprovista a vigilancia. Y entonces cometa los hechos delictivos que muchas veces lamentablemente acaban con la vida de un padre de familia. O de un hombre decente en la sociedad. NTN, Robinson Palanco